Continuamos con más de TV Sur Noticias, a la vuelta de la esquina está el Costa Rica Tech Colby 2023, el evento de tecnología más importante de nuestra región. Tenemos el contacto remoto con Leonardo Cordero Zúñiga, vocero de Colby. Leo, buenas tardes, gusto saludarlo. ¿Qué podemos hablar de esta actividad que ya se acerca aquí en nuestro país? ¿Qué tal? Buenas tardes, Johan. Saludos cordiales para vos, para todos los amigos allá en la queridísima Puerta del Sur, en Pérez Celedón. Para todos los televidentes, correcto, estamos a una semana de posiblemente el mejor evento de tecnología que se va a dar aquí en nuestro país y en la región. Un evento que, por cierto, Colby ahí está haciendo un gran esfuerzo, la familia de telecomunicaciones más grande, de mayor cobertura que tenemos en el país y que es de todos los costarricenses. Y que esperamos sea el primero de muchos para que los amantes a la tecnología, más que amantes, todos los que estamos involucrados en diferentes actividades, porque la tecnología va de la mano con todas nuestras actividades, a partir de este año sea el de muchos en adelante. Y evitar de que la gente tenga que hacer un gasto excesivo yendo a ferias en los Estados Unidos, en Europa o en Asia. Y entonces Colby creo que se pone una flor en el ojal haciendo este gran esfuerzo para este evento, que arrancará, por cierto, de mañana en ocho días, miércoles 29 y jueves 30, en el Centro de Convenciones de Costa Rica, este gran evento, el Costa Rica Tech Colby, que por cierto, aprovecho, busca conectar los principales actores tecnológicos con Costa Rica y el área de Centroamericana, o sea, en la región, donde dará a conocer los últimos desarrollos de la región y el mundo. Todo lo más importante en tecnología que hay en estos momentos y que vendrán en un futuro muy cercano, se tocarán en este gran evento, Johan. Leonardo, una cantidad importante de conferencistas para esta actividad tecnológica que se vienen para nuestro país a compartir sus experiencias. Más de 20, son más de 20, 20 speakers o conferencistas de primer nivel. Solo para poner un par de ejemplos, voy a hablarte que estará Duncan Bartley, ex vicepresidente de innovación y creatividad para Walt Disney Company, James Taylor, que es un líder innovador en creatividad empresarial, metaverso e inteligencia artificial, que es lo que más se habla en estos momentos, Johan. La inteligencia artificial estará Carolina Angarita, que en su momento fue la líder para Google en toda Latinoamérica. Para ponerte nada más esos tres ejemplos, provienen muchos conferencistas latinoamericanos y europeos para este gran evento, donde no me cabe la menor duda, la gente lo va a aprovechar. Arrancando desde muy temprano las conferencias, 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, habrá exposición de parte de los patrocinadores, además también, bueno, todas las condiciones que se dan en el gran centro de convenciones de Costa Rica para este evento que arrancará, repito, de mañana en 8, miércoles 29 y jueves 30 de noviembre, este gran evento que patrocina Colby. ¿Cómo qué temas se van a tocar durante esos dos días? Bueno, algunos de los temas, de muchos, de muchos, porque son muchos los que vienen. Para ponerte un ejemplo, se expondrá de innovación tecnológica, transformación digital, educación, tecnologías sostenibles y, repito, tal vez la frase más utilizada últimamente, Johan, nosotros que estamos en medio sabemos que esto es muy importante y cuánto nos va a ayudar cuando ya pronto, y esperemos, ya Elisa anunció por medio de su marca Colby que la licitación para 5G está lista, esperando que ya el próximo año, a mediados de año, ya en Costa Rica podamos estar navegando en 5G, que sería algo sumamente importante para todas las empresas involucradas en tecnología. Y te hablo de la inteligencia artificial, así que será creo que uno de los temas principales que se van a tocar y que nos, a ver, nos conviene a todos conocer sobre todos estos cambios tecnológicos que vienen dándose día a día, la tecnología es totalmente cambiante, innovadora, día a día, y de eso, precisamente, muchos de los temas van a estar relacionados a la inteligencia artificial. Muchas gracias a Leonardo Cordero Zúñiga, vocero de Colby, que nos habla acerca del Costa Rica Tech Colby 2023, el evento tecnológico más importante de la región que se va a realizar la próxima semana aquí en Costa Rica. Hacemos pausa comercial y ya volvemos.